No la pasa bien teniendo dos, tres hombres alrededor, por así decirlo. Sobre todo en los últimos partidos, Jairo va a tener el protagonismo. La pelota larga, arranca Alianza, va a batir al centro... ¡Gol! ¡Alianza Lima! ¡Brayan Reino, señores, por el segundo palo! Llegó en el centro de Pablo Zabac al medio, no llegaba Costa. De manera vertical, Alianza Lima abre la cuenta, señores. Alianza Lima 1, UTC de Cajamarca 0. Y así tiene que jugar Alianza Lima en la transición rápida que hablamos del primer tiempo. Cueva con Concha, por fin Concha con algún compañero. El pase en profundidad para Zabac que gana la espalda. Y en el segundo palo, Brian Reina, que se quiere reencontrar con el público. Quiere meterse de lleno en Alianza. Cueva con Concha, por fin Concha con algún compañero. El pase en profundidad para Zabac que gana la espalda. Y en el segundo palo.